El sector de hoteles y restaurantes tiene una cita en el centro de convenciones. Y es que ahí se realiza una nueva edición de Expo Hoteles y Restaurantes, Exporte, donde se encuentran proveedores de servicios de comida, vinos, destilados, café, equipos de cocina y menaje, entre otros. Carl Hemble, director de Exporte, comentó. Vamos a encontrar más de 250 empresas que andan buscando cómo ayudarle a los emprendedores de hoteles, de restaurantes, de supermercados a resolver sus problemas. Exporte al final es una feria donde se encuentran los ejecutivos o emprendedores que están tratando de desarrollar o están manejando un negocio de hotelería o de restauración. Y los proveedores que vienen con soluciones para hacerles el camino más fácil y la carga menos pesada, digamos. Entonces, la idea es eso. Dar soluciones a los problemas del día a día, de hoteles, restaurantes, supermercados y todos los que se involucran en esta industria. En general, tenemos muchas categorías, desde seguridad, desde ropa, uniformes, hasta lo último en tecnología y en software, inteligencia artificial. El horario de la feria es martes, miércoles y jueves de 11 de la mañana a 7 de la noche. Y, bueno, toda la información de la agenda y para obtener la entrada la pueden obtener en expore.com. De igual forma, habrá charlas y conversatorios gratuitos donde tratarán temas como Estrategia de negocio para restaurantes y empresas de hospitalidad, Establecimiento de políticas pet friendly, Gestionar reservas y cerrar ventas. ¡Suscríbete al canal!